Continuamos con Antonio Blázquez Morales, como sabéis, investigador de este instituto, jefe de la unidad, desde el 92, jefe de la unidad técnica de evaluación de productos innovadores del DIT, al cual le ha dado una visión internacional que, bueno, como ahora lo va a contar él, ¿para qué lo voy a contar? Yo que lo contaría peor, ¿no? Y una serie de estrategias para incentivar la industrialización en la construcción, recomendaciones prácticas, en fin, un verdadero apoyo. Algo que nació también, como sabe Julio, mejor que yo, en este instituto, ¿no? El apoyo a todos los que quieren producir cosas con calidad, ¿no?, para el mundo de la construcción. Antonio. Muy bien, Pepa. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, gracias a la Fundación. Gracias a Pepa, mujer incansable y amiga, por invitarnos a contar qué hacemos, por qué lo hacemos y por qué entendemos que lo que hacemos es útil y necesario para el sector de la construcción. Bueno, yo voy a hacer una presentación que tiene que ver con esa... utilidad o necesidad que vemos, que es si hay o no que evaluar la innovación en la construcción. Si es útil y necesario esa evaluación previa. Y, naturalmente, la voy a hacer desde el punto de vista de nuestro trabajo en equipo en el Instituto de Ciencia de la Construcción, Eduardo Torroja, dentro de la unidad de evaluación de los productos innovadores de la construcción. Bueno, yo voy a empezar con esta imagen, que seguro que a todo el mundo le arranca una sonrisa. Sobre el año 1977, esto es una sala de periodistas, próxima a una reunión, o contigua a una reunión de la UCD, en la que se estaban discutiendo algunas cuestiones, ilustra varias cosas, ¿no? Por un lado, pues, de cómo los materiales de construcción antes respondían a un nivel de exigencias. Ahí los periodistas, a través de esas juntas que tenían esa mampara, estaban recibiendo información detallada, seguramente de lo que, no sé si esta foto es la que corresponde, pero seguramente de unas discusiones con cierta intimidad, naturalmente, los mismos periodistas estaban contiguos también a otra sala, en la que también seguramente estaban llegando las noticias de qué es lo que se estaba haciendo, ¿no? De cómo estaban pasando esa información. De alguna manera, ese tipo de división, ese tipo de mampara, lo que ponía de manifiesto es que la falta de acústica, en esos tiempos, esa exigencia, era enemiga de la confidencialidad. Y mucho antes de que llegara al sector una decisión, pues, los materiales que en esta época había, pues, permitían cumplir, es única y exclusivamente, el nivel de exigencias que se les pedía. Bien, esos materiales, naturalmente, esto era el ayer, era una simple mampara con dos tableros, seguramente con una cámara de aire. Bueno, pues, de alguna forma, reflejaban lo que había antes. Había unos productos que llamábamos tradicionales o productos normalizados, y había otra serie de productos no tradicionales o no normalizados, que ahora nos acostumbramos a llamar innovadores. Bien, ¿qué es lo que había? Lo que teníamos entonces, en ese año 1977, pues, era la norma básica de la edificación y una herramienta que a los arquitectos particularmente nos resultaba increíblemente útil y que, desgraciadamente, ya no la tenemos, pero que, ¿cuántos proyectos hemos hecho consultando esos libros gordos en el despacho? Bueno, pues, las normas tecnológicas de la edificación. Y había unas normas tecnológicas específicas, para este caso, de las particiones. Unas normas que el Torroja fue parte del equipo de desarrollo. Curiosamente, el Torroja ya no solamente estaba involucrado en otros aspectos, sino también hizo una importante labor. Y ya en esas normas tecnológicas, ya en ese año 1977, ya se recogía qué había para los productos no tradicionales o innovadores. El procedimiento que voy a hablar un poco a continuación y que tiene sus orígenes en el año 1963, cuando Torroja inicia una colaboración con el organismo del CSTB francés, en el que entonces presidía Gerard Blasher, y llegan a un acuerdo de cómo crear una organización para evaluar a los sistemas constructivos. Y que, curiosamente, desarrolla hasta el final, y es el que verdaderamente se le reconoce como creador, Jaime Nadal, que fue el siguiente director del instituto. Algunas veces creemos que fue Torroja el que lo hizo todo, lo hizo, pero también sus siguientes directores también hicieron una labor importante. Yo creo que esa labor del instituto, desde hace tiempo, es la que está ahí. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, pues obviamente hoy tenemos el Código Técnico de la Edificación, que se aprueba en el 2006, tenemos un reglamento de productos de construcción, y naturalmente ahí, para el tema de acústica, hay ya un documento relevante, un documento básico, que es el tema de acústica. ¿Y qué dice ahora ese documento? Que, digamos, pone el contrapunto a esa simpleza que tenía esa mampara, que hacía la división entre un lugar y otro cuando estaban reunidos esos miembros de la OCDE. Pues fijad lo que dice ahora. Tanto uno como otro vienen a decir lo mismo. Limitar es necesario, limitar dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades. Para las particiones, como se llaman ahora, ya no son tabiquerías para las particiones, hay más exigencias, aparte del hecho simplemente de dividir el espacio. ¿Pero qué dice el reglamento de proconstrucción? Pues que los elementos constructivos tengan unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, el ruido de impacto, y el ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos. Hasta ahí ha llegado ahora esa situación. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente, desde aquella época ahora han cambiado las necesidades, han cambiado las exigencias y, consecuentemente, ha cambiado la reglamentación. Yo siempre digo que en el principio de los años 60, nuestra principal preocupación era la seguridad. En los años 70 y 80, la preocupación fundamental fue la calidad, mejorar la calidad de las construcciones, de los edificios. A partir de esos años 90, empezó a aparecer la palabra sostenibilidad, que se usa con una alegría de decir increíble, porque la mitad de las cosas que tenemos, en donde estamos y donde trabajamos o sobrevivimos, es cualquier cosa menos sostenible. Pero ahora todo se trata y todo se quiere que sea sostenible. El resultado es que, consecuencia de la evolución de la sociedad, hemos cambiado ese nivel de exigencias y ese nivel de necesidad y hemos establecido reglamentaciones apropiadas a esa nueva situación. Así, pues podemos pasar desde ese primer panel sin ningún elemento interior a un panel con un aislamiento ya incorporado. Podemos pasar a una solución más o menos compleja para hacer una división interior. Podemos pasar a, evolucionando, según los fabricantes y los técnicos han ido desarrollando, diferentes exigencias hasta que hoy ya aquello que era tan simple es dificilísimo de encontrar, salvo que no haya ninguna exigencia. O sea, aquellas mamparas que veíamos en la sala de periodistas no se pueden poner nada más que si no existe ninguna exigencia. Para todo ello, yo voy a hacer una sencilla reflexión, porque como voy a hablar de innovación, ¿qué entendemos por innovación? Bueno, pues sencillamente, si uno acude al RAE, ahí está definición, la he repetido muchas veces. El RAE dice que innovación es la acción y efecto de innovar e introduce una cosa que es verdaderamente interesante en su segunda sección. Dice que es la creación o modificación de un producto y su introducción en el mercado. Si uno va a los Ford Dictionary, por ejemplo, pues encuentra una definición muy similar, pero no aparece la palabra introducción en el mercado. Quiere decirse que, al menos en el sector de la construcción, que es en el que nos interesa, mientras el producto no lleve a la obra, realmente no se ha producido la innovación. Hay muchas formas de definir la innovación. Yo recojo esta, una definición que acuñó la plataforma tecnológica de la construcción en su tiempo y que realmente creo que sí que es efectivamente la definición seguir ideas que generan valor. Esa es la definición. Invertir para generar conocimiento de tecnología del que capturaremos el valor de ese conocimiento y tecnología. Ese es el concepto por el que nos movemos ahora por la innovación. Bien, esto es un ejemplo de edificio tradicional. Todo el mundo entiende que es un edificio tradicional. Este es, como todo el mundo sabe, un edificio de 1808, el Museo del Prado, un pórtico dórico, materiales de piedra, piedra caliza, etc. Pero este otro también puede ser un producto tradicional. Este increíble shopping center de la Diodieste en Montevideo, en Uruguay, utiliza los materiales similares, utiliza ladrillo, utiliza hormigón, pero realmente es eso un ejemplo de un edificio tradicional. Bueno, ¿y qué es entonces un producto tradicional? Bueno, se puede hacer mucha elucubración, podemos inventar muchas definiciones, pero al final, desde el punto de vista práctico, un producto tradicional no es más que esto. Un producto para el que hemos sido capaces en nuestra experiencia, adquirida casi siempre de forma empírica, con los productos de desarrollar una norma de producto y una norma de puesta en obra del producto. Si un producto no tiene norma de puesta en obra, de cómo se aplica, cómo se ejecuta, todavía no tiene el carácter de producto tradicional. ¿Y qué es un producto no tradicional o no normalizado? Pues justo lo contrario, ahí pongo algunos ejemplos de edificios que utilizan productos no tradicionales, como sacos de tierra, como elementos de paja, cáscaras de arroz, etc. Ahí hemos llegado a un extremo en el que cualquier producto innovador se puede o no incorporar en un edificio tradicional o puede hacerlo de forma independiente. Ahí tenéis un ejemplo, claro, con el Palacio de Comunicaciones de Madrid-España, esa estructura espacial que es objeto, el sistema de un documento de idoneidad técnica o ese huevo en la India que no se sabe muy bien qué representa y cuál es el interés, pero todo está hecho ya con productos, digamos, novedosos. ¿Qué significa? Pues sencillamente que no hay norma de producto y por lo tanto no hay norma de puesta en obra. Bien, cada vez nos encontramos que el mercado cada vez aparece en más productos novedosos, cada vez nos llegan más información. Este es un ejemplo, claro, este es el Bullring en Birmingham, un edificio de unos discos de aluminio que, bueno, pues fue toda una institución en su día. Es un sistema o un edificio que claramente tiene un afán innovador, no solamente en la forma también en la utilización de los materiales. El vídeo reciclado y resina epoxi que, por ejemplo, se hace en este auditorio de Águilas de Murcia, que también es de un sistema que obtuvo el documento de idoneidad técnica con nosotros. Por supuesto, elementos de materiales casi impronunciables, o no sé si alguien es capaz de decirlo leyéndolo seguro de memoria, no creo que nadie sea capaz de repetir, el etitetrafluoruro polietileno, que es ese material. O también la cerámica. La cerámica durante años sabemos que ha sufrido las consecuencias de la crisis y como consecuencia de eso llegó en este país, se llegó a criminalizar el ladrillo, como si el ladrillo fuera el responsable de los problemas que teníamos. El propio material no era el responsable, obviamente, de todo lo sabemos. Pero la industria del ladrillo, yo recuerdo que el primer material innovador que existe, el primer material innovador se vio en la ciudad de Chatalhuyuc, allá en el 7000-8000 a.C., cuando se descubrió que ya había adobe. Allí el adobe no es nada más que una masa de barro que circunstancialmente o deliberadamente, por alguien, se le puso unas ligeras briznas de paja y cambió sus propiedades de forma sustancial. Nunca sabremos si fue accidental o intencionado, pero ese fue el primer material innovador. ¿Cómo podemos ahora decir que el ladrillo es un producto que hay que desterrar? Del mismo modo, ese adobe evolucionó seguramente de manera accidental por un incendio y gracias a la acción del fuego se transformó en ladrillo, que es el que hemos estado usando. Y sobre ese ladrillo se han ido investigando durante mucho tiempo. Cuando la industria del ladrillo se vio fuera del mercado, porque todo el mundo decía que no al ladrillo, a la cerámica, pues los fabricantes empezaron a inventar nuevos productos y empezaron a inventar este nuevo tipo de fachadas de cerámica, fachadas ventiladas, que realmente se han impuesto mucho en el mercado, porque tienen mucho que ver con nuestro gusto por este tipo de materiales. Y hay muchos, obviamente, muchos materiales más que poder, pero cada vez aparecen más, que ofertan más propiedades. Hay ahora vidrios con agua en el interior que hacen una función aislante y que son verdaderamente interesantes desde el punto de vista técnico. Hay numerosos proyectos de investigación, la Escuela de Arquitectura está desarrollando numerosas tesis doctorales sobre esto. Después hay otros que tienen nuevos usos, o sea, ¿a quién se le ocurre dar esa forma a un edificio? Pero bueno, el material tiene que adaptarse de esa forma. Este seguramente no habrá trabajado Hugo, pero a lo mejor tampoco le había disgustado haber hecho ese violín que hay ahí. Y luego están otros que deben responder a diseños cada vez más arriesgados, o no sé si cabezas cada vez más arriesgadas, porque hay que la cabeza para hacer este edificio, obviamente tiene que haber sufrido un proceso interesante. Y luego están otros edificios con diseñadores más atrevidos. Mirad, este es un ejemplo que a mí me gusta mucho ponerlo, porque este es un edificio de un arquitecto conocido, Cañizares, que está en el Pau de Carabanchel, y que un día poniendo la televisión, viendo yo la televisión, salía una entrevista a una señora que estaba justo en la puerta de ese edificio, que era una de las propietarias, unas viviendas sociales que promovió el ayuntamiento. La señora en televisión decía, a la pregunta del periodista, ¿qué le parecía el edificio? Y la señora decía, no nos podían haber hecho a nosotros unas casas como a todo el mundo, con su ladrillo, con su piedra, en las ventanas, con tal, pero ¿por qué no se han tenido que hacer esto? Evidentemente es que hay un problema, tenemos un problema cultural, tenemos un problema cultural porque realmente el edificio, ese material, es un material de aluminio con politileno al interior, que cuesta un dineral, que tiene ahora otros problemas que se han descubierto después, pero que cuesta un dineral, entonces no es un problema de ahorro, es un problema de cultura, seguramente, y esa señora obviamente no estaba preparada para ello, seguramente un grupo de estudiantes lo hubieran disfrutado más, pero eso nos encontramos cuando un diseñador decide atreverse con una solución. Pero la cuestión al final, la cuestión fundamental para nosotros es, ¿es apto o no es apto para el empleo previsto? Esa es la cuestión que nosotros tenemos que decidir. Pues cada vez aparecen más productos en el mercado, a veces con dudosas prestaciones, a veces es que ya cualquiera dice cualquier cosa, es decir, este producto tiene estas propiedades, este producto se vende cualquier cosa. Yo os puedo poner como ejemplo, recuerdo una vez que vino un fabricante a mi despacho, venía con un documento falsificado, pero completamente falsificado, y vino a mi despacho, se sentó en mi mesa y le dije, oiga, pero esto que me trae usted, esto está falsificado. Dijo, no, no, esto me ha permitido a mí, el propietario de esto, que yo clone el documento y lo haga con mi nombre, ¿no? Digo, pero ¿cómo? Y usted se lo ha creído, efectivamente, se lo había creído. Entonces, estamos en un país, yo discuto muchas veces, en Europa he discutido mucho, que los documentos no pueden tener validez indefinida, porque este país no entiende la validez indefinida. Entiende una validez de cinco años y una renovación de esa validez. Entonces, da igual, porque cualquiera puede decir lo que sea y puede hacer un contrato, firmar un contrato, que luego, después, tampoco se respeta. Para eso, es para lo que está la evaluación que hacemos en el documento de unidad técnica, con la intención de evaluar esos materiales. Bueno, ¿y por qué hay que hacer la evaluación? Pues, obviamente, hay una serie de aspectos fundamentales. Tenemos que evaluar la innovación, tenemos que evaluar los nuevos materiales. Lo primero, frente al riesgo. Efectivamente, ahí veis un ejemplo de una torre, la torre en Santa Cruz de Tenerife, había dos torres iguales, con un revestimiento de bandejas metálicas de aluminio, también con polietileno en el interior, que una fuerte tormenta, no llegó a ser una tormenta tropical, ni mucho menos, ni un huracán, pues arrancó y toda la ciudad empezó a poblarse de esas chapas, imaginar cayendo esas chapas el peligro, el riesgo que se suponían. Hicimos en el instituto esa evaluación de las razones de esa patología y era muy sencilla, el panel era fantástico, pero las fijaciones eran muy deficientes. No, no, no habían previsto la exigencia de viento, porque eso está justo en frente del auditorio este de Calatrava, el pisapapeles ese que tiene justo al lado de la playa, y, bueno, una posición extrema frente al mar. No sé si habéis visto este último vídeo que ha circulado por internet en Canarias, donde la exigencia nadie podía imaginarlo. Bueno, pues lo mismo pasó con esto, con un edificio de alto standing pasaba esto. Pero también hay que evaluar frente al riesgo de incendio. Esta es la famosa Torre Grenfell que todos conocemos. Yo hice un pequeño artículo sobre esa torre, porque esa torre estaba revestida del mismo material del edificio anterior, estaba revestida de un panel de aluminio con alma de polietileno. Yo creo que el gran problema no es el material, por supuesto. O sea, lo que se pretende en un incendio es que se pueda evacuar el edificio y que pueda ser seguro para los ocupantes. Si después se quema o no se quema, es una cuestión de dinero. ¿Qué ocurre? Se comete el error, muy a menudo, de hacer una rehabilitación sin ver el todo, sin ver el conjunto. Y ese problema de evacuación del edificio, que a lo mejor antes no tenía el riesgo cuando la fachada era de ladrillo, no se ha previsto cuando se ha incorporado un nuevo material. Yo creo que gran parte del problema que pasó aquí fue esto. Pero eso ha sido un problema y ahora nos hemos encontrado con que hay países, zonas en Australia, por ejemplo, nos lo contaba el otro día en una jornada en Construtec, en la que se ha prohibido el uso de esos materiales. Sin razón, en mi opinión, suficiente, porque al final el material es lo que hay, es el uso que se haga de ese material el que realmente puede o no puede ser equivocado. Esto es California. El riesgo, ¿cómo se puede todavía hacer un edificio que no va a resistir un simple movimiento en una zona de California que están acostumbrados a hacer? Bueno, pues eso es un riesgo y por eso hay que evaluar esa solución. Y luego hay otros riesgos que no son a lo mejor estructurales o no son funcionales, como este, el riesgo estético. Es el riesgo de estos paneles de HPL con acabado en madera que tienen un comportamiento muy deficiente a la acción ultravioleta y que da lugar a esto que, bueno, ya no se me cae el edificio, pero por favor, hagamos el favor, llévese esto como sea. Afortunadamente estos fabricantes han evolucionado y en este momento ya no están producindos esto. Y luego está otra cosa de por qué creo yo que hay que evaluar la evaluación. Y es para reducir las reservas a lo novedoso. Las reservas, vencer esas reservas es fuente de progreso. A nadie se nos escapa que ese edificio de Guggenheim este de Bilbao ha sido un ejemplo de cómo la introducción de algo novedoso sirve para revitalizar toda una ciudad. Es decir, el coste que haya podido tener ese edificio es incomparable con los beneficios que ha tenido el ayuntamiento gracias a eso. Pero hay que reducir las reservas a eso. Ese puente de la salve en el que se ve ese panel que tiene de color rojo, eso es Formica. Formica decidió meterse en el sector al que le habían, digamos, limitado con aquellos muebles de cocina y entró en el campo de las fachadas ventiladas. Y hace un producto verdaderamente muy interesante, muy bueno, un HPL, nominado compacto de alta presión, que utilizaron un ejemplo ahí en ese puente de la salve. Y que también es un ejemplo de cómo eso es una manera de vencer las reservas al utilizar lo que es lo novedoso. Bueno, y luego está justificar la reglamentación como otra necesidad o como otra cosa por la cual justificamos la reglamentación, la evaluación de la innovación. Bueno, ahora tenemos el código técnico, tenemos el reglamento de productos de construcción, tenemos el reglamento de instalación de protección contra incendios, tenemos la EHE, la INSS, la RITE, etc. Ahora tenemos un montón de documentos que nos obligan, en muchos casos, a justificar que el material que vamos a emplear cumple con esas exigencias. Y eso nos obliga a hacer una evaluación previa. A mí me gusta, siento que se haya ido Javier Ramiro, porque esta se la había dedicado especialmente a él, cuando la gente habla o pregunta a los arquitectos sobre el código técnico, suelen tener una opinión bastante difícil, del grado de complicación y al grado que hemos llegado. Es decir, tener que poner una escalera de incendios en esa caseta de pájaros, de alguna manera refleja, creo yo, ese nivel al que hemos llegado y perdiendo la perspectiva. Pero no soy yo, precisamente, el que está en contra del trabajo que el código técnico ha hecho. Al revés, creo que el código técnico es excelente y, desde luego, para la labor que nosotros hacemos de evaluación de la innovación con el documento de idoneidad técnica, ha resultado fundamental. Hay un artículo 525 que establece unos criterios para, en el caso de tratar con productos innovadores, cuál es el procedimiento para justificar la conformidad de esos productos con el código. Por lo tanto, el código técnico, aunque sea complicado, aunque sea complejo, aunque muchos arquitectos tengan o tengamos ciertas reservas en cuanto a su alcance y a su dureza de cumplimiento. Yo recuerdo, cuando yo acabé la carrera, hacer un proyecto de una vivienda era 6-7 milímetros de espesor, el tamaño de un proyecto. Ahora ya no se cuenta en milímetros, casi ni en centímetros, se cuenta ya el espesor de un proyecto para una vivienda, por ejemplo. Bueno, y luego hay otra cosa que mucha gente no se da cuenta de qué, por qué sirve esto del DIT, esto del documento, esta evaluación, y es que facilita la elección de productos. No solamente hacemos la evaluación, facilita. ¿Por qué? Bueno, este es un ejemplo de una presentación que hemos hecho el equipo del DIT en el reciente Construtec, en el que hemos contado cuáles son las ventajas, cuáles son las limitaciones y las tendencias en envolventes en el ámbito del documento de idoneidad técnica, y también lo hemos hecho para el campo de las estructuras. Hemos hecho porque el DIT, he de decirlo, no se limita a la edificación. Está también en la obra civil. Hay evaluación de los sistemas de postesado, hay evaluación de sistemas, incluso de marcas viales de carreteras, etc. Hay evaluación de diversos sistemas, tanto en un campo como en otro. ¿Qué hemos visto? Pues hemos visto que las innovaciones que hay, las limitaciones que tienen los materiales y hacia dónde van, son fundamentales a la hora de elegir un material. Si un revestimiento cerámico de una fachada tiene una dificultad de comportamiento frente al choque, o al impacto, pues a lo mejor el arquitecto prefiere utilizar un HPL, pero si resulta que la torre donde va a colocar el edificio es muy expuesta al viento, a lo mejor le interesa más acudir a un material diferente. Eso también permite la elección de productos, a veces no nos damos cuenta. Hay naturalmente unas limitaciones y unas ventajas de unos productos respecto de otros. Bueno, y ya por fin, y muy brevemente, porque supongo que todo el mundo lo conoce, pero vamos, para el caso de que al salir de aquí en la puerta algún periodista le pregunte a alguno de los asistentes qué es el DIT o qué es tal, pues por lo menos que ya tenga preparada la respuesta. Bueno, el DIT no es nada más que la evaluación favorable de la actitud para el empleo previsto. Eso es el documento así de fácil que lo hace el Instituto de la Autorroja, efectivamente, que es para productos innovadores, pero no es más que eso. Es una evaluación favorable frente al empleo previsto. ¿Qué es el ETE? La evaluación técnica europea, porque muchas veces esta confusión, sobre todo para los fabricantes, está ahí. Bueno, pues no es nada más que la evaluación de las prestaciones en cuanto a sus características esenciales. No es más que eso, es mucho menos el alcance que tiene del documento. Sin embargo, el DIT permite evaluar la idoneidad o la aptitud de empleo, como decía, y da unas limitaciones del sistema. Evalúa la puesta en obra. Es curioso, pero como veréis, el ETE, la evaluación técnica europea, esa que facilita el mercado C, no entra para nada en la puesta en obra. Pero ¿cómo se puede hacer la evaluación de un material si tener en cuenta cómo se va a instalar o en qué condiciones se instala? El DIT también proporciona características para facilitar el empleo. A veces es el ensayo el que determina cuál es el nivel de respuesta o el nivel de prestación. Por ejemplo, el ensayo de succión a viento a veces determina cuál es el nivel de respuesta. Es válido en un país, digamos, es la marca de referencia en España, obviamente, pero es el equivalente, este DIT es el equivalente a la VIT-TECNI, que en Francia emite el CSTB, al ZULASUN, que en Alemania emite el DEI-BT, o el TENICAL APPRISAL en Australia, o el AGREMENT en Inglaterra. Y esto tiene una validez limitada a cinco años. Sin embargo, el documento europeo, pues, solo evalúa las prestaciones que define el fabricante. Es curioso, hemos discutido tantas veces en las reuniones el alcance, pero un fabricante viene a un centro como el nuestro y, si nos pide un DIT, nosotros le decimos qué uso tiene esto, una fachada, una cubierta, un elemento estructural, un sistema de nudos y barras para una cubierta. Ese es el uso previsto. Nosotros definimos cuál es todo el procedimiento de evaluación, cuál es el plan de trabajo para asegurar la actitud de empleo del sistema. En Europa han preferido que sea el fabricante el que diga qué es lo que hay que evaluar o qué no. No, no, a mí el fuego no me lo evalúe, si no hace falta. O no, la acústica no me interesa. No, el aspecto estructural no me interesa. De tal manera que puede venir un sistema tridimensional para hacer un documento europeo y decir que no le evaluemos la parte estructural podría ocurrir. Lo cual es verdaderamente curioso y sería entrar ya en un debate en el que sería bastante interesante. Y luego nos hemos inventado una cosa, que en España llamamos el DIP Plus, que en el Torroja hemos llamado el DIP Plus, en Francia se llama Document de Aplicación, Application Document en Inglaterra, que hemos visto que como el marcado C es muy insuficiente en muchos casos, pues hay que completar con otros aspectos. Y nos hemos inventado este nombre del DIP Plus, que fue todo un éxito, eso de llamarle Plus a algo, lo hice un estudio del mercado de todo lo que se llamaba Plus, no podéis imaginar. O sea, hay cantidad de cosas, bueno, el canal Plus es lo mínimo, pero hay multitud y se me ocurrió la idea de ponerle Plus en lugar de Application Document y fue un auténtico éxito, de hecho la gente todavía cree que es que vale más que el otro, cuando en realidad es lo mismo. Bueno, esto es lo que hacemos en el documento. Naturalmente el estudio es científico, nosotros no hacemos un estudio de opinión, hacemos ensayos, hacemos pruebas, hacemos cálculos de los sistemas, comprobamos lo que nos dice el fabricante, hacemos ensayos de choque o de impacto, hacemos ensayos de fuego, como este del SDI, y también hacemos visitas a las fábricas y las obras, porque una de las cuestiones fundamentales que nosotros evaluamos es la durabilidad. Antes decían que Moneo me parece que daba una durabilidad para el edificio que había hecho de no sé cuántos cientos de años. Desde luego si alguien me viene y me dice que si yo puedo decir que la durabilidad de su edificio es de 300 años, yo le digo, desde luego para mí lo más fácil es decir que va a durar 300 años, lo difícil es decir que va a durar 10, porque dentro de 300 años, pues ya vendrá aquí y lo tenga que comprobar, pero desde luego lo más difícil es evaluar la durabilidad de 10 o 20 años, que es lo que nos planteamos. Decir que una obra dura toda la vida, pues eso lo hace cualquiera. Bien, entonces, ¿es útil y necesario? ¿Cuáles son los criterios por los que uno tiene que elegir una cosa o tiene que elegir otra? Porque los fabricantes siempre se preguntan, oiga, o me preguntan, oiga, pero ¿qué es lo mejor para mí? ¿El DIT? ¿El DITE? ¿El U? ¿La ETA? ¿El ETE? ¿El DIT Plus? Bueno, yo creo que esa pregunta se la hacen no solamente los fabricantes, por supuesto los arquitectos, arquitectos técnicos, las OCT, las aseguradoras, etcétera. Y, por supuesto, depende, depende de la necesidad, de lo que a uno considere útil o necesario. Bueno, yo no sé si esta pregunta la voy a responder, estamos hablando en un foro de investigación, y ¿cómo se relaciona el DIT? ¿Cómo se relaciona el DIT y la investigación? Bueno, pues yo lo voy a hacer, si me permitís, para ilustrarlo, con esta foto famosa de 1932, en una de las vigas de construcción del Rockefeller Center, que tomó Charles Ebbets, no sé si lo sabéis, es una foto en la que todo el mundo se ha preguntado toda la vida de qué estaban hablando esos obreros, era una crisis de construcción terrible, el mercado estaba haciendo crack, y todo el mundo se ha preguntado, yo voy a responder qué es lo que estaban hablando esos obreros. Esto es realmente la conversación que yo creo que debían estar teniendo en ese momento. Se estaban preguntando para la hora si el DIT o el ETE podían ser un indicador de la actividad investigadora y de innovación en el sector de la construcción, y se respondían ellos, porque no eran gente normal, si los productos innovadores son una referencia del interés por la innovación. Y ponían como ejemplo esto, aquellos europeos con más concesiones de DIT o de Abiternic en Europa, son los que están a la cabeza de la I más D. Eso es una cosa, un dato que yo puedo constatar. Preguntaban, ¿es el DIT o el ETE un sistema eficaz de transferencia tecnológica? Sí, desde luego, el DIT y el ETE muestran las áreas más interesantes tanto del Market Pool como el Technology Pool. Yo siempre he dicho, repito, me encanta esa visión de la innovación, que la innovación se produce por la combinación de estos dos aspectos. Por un lado, el mercado tira, y por otro lado, la tecnología empuja. Y fruto de esas dos vías es como se produce el fenómeno de la innovación. A veces, tomando incluso tecnologías que vienen de otros sectores y que se aplican al sector de la construcción, o haciendo simple invención. Todo el mundo sabe que inventar materiales nuevos, como el hormigón o el acero inoxidable, es cada vez más difícil, cada vez más complicado. Bien, en construcción, la condición que facilita la transferencia tecnológica es la evaluación previa de la actitud de empleo. Y la última pregunta, ¿es el DIT un procedimiento reconocido por el sector? Lo que yo preguntaba al principio, ¿es útil y necesario? Bueno, pues como ejemplo, son los resultados. La Organización Europea de OTA lleva más de 6.000 evaluaciones técnicas europeas de productos, siendo el ET, evidentemente, un referente mundial. Y eso que tiene la limitación de que no evalúa la puesta en obra. Y en el DIT, en el Instituto, hemos concedido más de 700 documentos con renovaciones, más ampliaciones, y es también un referente mundial en todo el mundo. Está claro, la cuestión de utilidad o necesidad dependerá de la necesidad, de la visión que tenga cada uno, y dependerá, obviamente, de lo que a uno le convenga como elemento, como parte de elemento consultivo. Y voy a terminar con esta fotografía, que a mí me gusta mucho, es una fotografía de Oliver Bishop, que proponía una serie de acciones para mejorar, digamos, la ciudad. Y entonces se le ocurría, pues, conocer, hacer estos contenedores que iría colocando por el medio de la ciudad para poder hacer mejor la vida de cada uno, que es en ciudades en las que no hay ninguna, en muchas áreas no hay nada de espacio verde. La pregunta, obviamente, esto es o no un producto de construcción. Bueno, según la directiva y según el reglamento, un producto de construcción es sólo aquel que se queda de forma permanente en las obras. Es decir, un andamio no considera el reglamento de producto de construcción que sea producto de construcción, curiosamente. Sí, para el DIT, sí, lo evaluamos, pero no para el reglamento de producto de construcción. ¿Es o no un producto de construcción? Es la pregunta. ¿Es un producto innovador o no? Es decir, ¿hay normativa o no hay normativa? Y la cuestión fundamental, que es la que yo creo que debemos hacernos todos, ¿es apto para el empleo previsto o no es apto? Y la última sucesión de preguntas, obviamente, llegaríamos a si hay o no hay DIT. Y este procedimiento, esta asociación de ideas, yo creo que vale para todos los aspectos de nuestra vida, incluso para esto. ¿Es esto un producto innovador? ¿Acaso? La pregunta es, ¿es apto para el empleo previsto o no? Muchas gracias por vuestra atención. Aplausos